3, 2, 1, go, 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 go Ladies and gentlemen Big Five is my vodka Welcome Estas a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche En este sitio En este lugar Ya estás a punto Ya está Ya está todo iluminado Ya todo está caliente 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ahora se va a pasar Soy amigual Bienvenidos A la noche más larga de tu vida A la noche más larga de tu vida So I'll go Oh, but I know I'll think of you Every step of the way And I will always love you And I will always love you My darling Bittersweet Memories Memories That is all I'm taking With me With me So goodbye Please Don't cry We both We both We both know I'm not what you You need And I will always love you And I will always love you And I will always love you I hope life treats you kind And I will always love you And I hope you have all you dreamed of And I wish you joy and happiness But above all this I wish you love life treats you kind And I wish you love you And I will always love you And I will always love you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!